¿En dónde vive mi mamá? En Santana. Ay, hasta por allá. Sí, mándale saludos. Gracias. ¿Quiere que le mande saludos? No, nada más. Pues de allá me escribía ella. ¿Le escribía? Sí, la escribía de Santana. ¿Y qué le decía? No, pues de hace mucho. Pero la quieren mucho, ¿eh? Pues... Dios quiera que sí. Pero quiere que venga, ¿eh? Para yo decirle. ¿Quiere usted que venga mi mamá a visitarla, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quiere que mi mamá venga a visitarla, ¿verdad? Pues sí. Muy bien, abuelita. Yo le voy a decir. Pero mi hermano está ahí con ella. ¿Tu mamá no está con ella? No, Aarón está con mi mamá. ¿Aarón está con tu mamá? Sí. Allá en la casa. Aaróncito, allá está. Aarónzote, ¿verdad? Sí. Está grande él. Es que Aarón allí trabaja o nomás está de paseo? Sí, ahí trabaja. Ah, qué bueno. Ah, se acompaña a tu mamá. Sí. Qué bueno. En Santana. Ajá, en Santana. ¿Sí ha ido para allá, ¿verdad? No. ¿Usted no ha ido? Hace muchos años, juez. Hace muchos años. Quiero pasar por allá. Pero aquí vive más mejor, ¿verdad? Le gusta tu anaya. Le gusta tu anaya más, ¿verdad? No sé ni cómo anduve yo por allá. Pero anduvo. Estaba joven. Estaba joven. Así todavía tenía ánimo. Sí. De andar por allá. No. Pero le gusta a cada, las gallinas la despiertan. A usted también los gallos, ¿verdad? No, pues hace tantos años. Pero para mí, que nunca salgo, fue una casualidad haber andado allá. Ajá. Ajá. Gracias por ver el video.